10 y 47 de la mañana y bueno, ustedes saben que yo tengo una amiga que está, una colega que quiero un montón, que hemos trabajado y que apenas empezó la pandemia acá, ella salió desde Italia porque había llegado hace poquito y si no me equivoco, la tenemos del otro lado y la voy a ver, porque hace bastante que no la veo, a Virginia Priano, a ver si la veo, hola Vir, ¿cómo estás? Hola, Sari, ¿cómo estás? Ay, te veo, ay, qué lindo, qué lindo, ¿hace mucho frío ahí? La verdad es que se vino hoy el invierno, lluvia, clima muy milanés, no muy favorable para estos momentos de coronavirus, pero sí, lluvia y frío. Bueno Vir, vamos a contarles un poco a los oyentes, hicimos recién un repaso de lo que realmente planteó España. Y tenemos en Italia casi, te diría, un formato parecido, pero me gustaría que vos nos describas qué es lo que está sucediendo en este momento en Italia desde Milán, propiamente dicho. Sí, mirá, en algunas cosas parecidos, en otras no. Es cierto que Italia fue el país más afectado por el coronavirus y después fue ejemplo, ¿no?, de cómo hizo las cosas, según uno leía y escuchaba. Sí. Italia emitió diferentes decretos. En el día de ayer fue el tercero, este nuevo, que se puso en vigencia hoy lunes. Este decreto, digamos, en resumen lo que está, lo que define es, está en vigor hasta el 24 de noviembre. A partir de hoy, a partir de las 6 de la tarde, cierran lo que son bares, restaurantes, panaderías, heladerías, cierran a partir de las 6 de la tarde. Van a estar abiertos de lunes a domingo durante el día, pero todo tiene que cerrar a las 6 de la tarde. Italia definió el toque de queda en algunas regiones, en el caso de la Lombardía, donde Milán es la capital, que es la más afectada por el coronavirus otra vez. Este toque de queda es a partir de las 11 de la noche a 5 de la mañana. En algunas regiones es a las 11 de la noche, en algunas a las 12 de la noche. Lo que pasa es que está bastante en discusión para qué sirve un toque de queda a las 11 de la noche, cuando ya la gente, en su gran mayoría, está en su casa. Por otro, digamos, dentro de este decreto se definió el cierre por completo de lo que son gimnasios, piletas, casinos, cines, teatros, todo vuelve a cerrar, como en aquella primera ola. Lo único que permanece abierto son los museos de manera restringida. Y en el caso de la escuela, que es otro de los grandes temas, el gobierno viene defendiendo esta medida de no cerrar las escuelas. Por ahora, las escuelas primarias y la primera infancia están abiertas de manera presencial porque el gobierno quiere garantizar esto. En el caso de las escuelas secundarias, hay un 75% de educación a distancia y solo un 20, 25% presencial, que se sabe que en muy pocos días, si no es mañana, van a cancelarse las clases en el colegio secundario. Y otro de los temas que ya volvió a preocupar a Italia tiene que ver con las terapias intensivas, que tanto habíamos hablado de esto, que fue el gran problema que tuvo Italia. Recordemos que Italia tuvo más de 36.000 muertos desde que empezó el coronavirus, allá por el 21 de febrero, según los datos oficiales. Hoy otra vez vuelven a preocupar las terapias intensivas. En algunos casos hay hospitales de campaña que ya volvieron a abrirse. Con lo cual, el gobierno lo que está diciendo es, hay que hacer un esfuerzo más para poder llegar a una Navidad más serena, fueron las palabras del primer ministro Conte, cuando dio su conferencia de prensa. Pero bueno, hay que ver, por ejemplo, qué dicen los números hoy, porque hasta ahora ya llevamos más de 7 días consecutivos de estos números que van creciendo. Vir, te he escuchado con mucha atención. Algunas preguntas. Por un lado, España dice 6 meses, hasta mayo va a ser esta realidad. ¿Hasta dónde lo dice Italia? ¿Hasta cuándo? No, Italia hasta ahora lo único que dijo es que este nuevo decreto es hasta el 24 de noviembre. El 24 de noviembre se tendrá que definir un nuevo. El gobierno tiene muchas críticas porque, como te decía, está emitiendo decretos uno tras el otro. Obviamente que no quieren hablar de lockdown todavía. El gobierno dice hay que evitar un nuevo lockdown. Este sería como un seguro, ¿no? Es para evitar este nuevo lockdown porque obviamente que es una economía que está muy golpeada. Si hay algunas medidas, por ejemplo, en el caso de la emergencia se extendió hasta el 31 de enero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de los trabajos no se puede despedir a ninguna persona en principio hasta el 31 de enero. Hay que ver qué pasa cuando no se acerque a esa fecha. El gobierno, por otro lado, está diciendo, bueno, existe la posibilidad que para principios de diciembre tengamos una vacuna, pero se sabe que eso todavía está muy lejano, sobre todo porque Italia no es el primer país en carrera para la vacuna y además porque para principios de diciembre no va a ser posible. Con lo cual este es un gobierno de ir tomando más estas medidas, no tanto a largo plazo, sino más a corto plazo. Virginia, y el otro punto es hubo un Estado que acompañó ante esta situación de emergencia económica como sucedió aquí en la Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, acá ATP con respecto a las empresas, porque la Lombardía ha tenido, si bien fue, si no me equivoco, un punto muy álgido de contagios y de muertos, también una situación muy crítica con respecto a la altura de decir, bueno, vamos a cerrar las empresas, vamos a dar las posibilidades para que la gente no venga a laburar. Tardaron bastante en hacerlo y en ese sentido también una reciente apertura económica. ¿O estoy equivocada? Mira, en realidad, obviamente cuando uno le pregunta a los trabajadores, a las empresas, están todos muy desconformes con la ayuda. Digamos, el gobierno dio una primera ayuda de bonos, mucha gente dijo que no los habían cobrado hasta cuando ya fue la primera reapertura. Hay sectores que están muy golpeados, obviamente se está diciendo que si vuelve a haber otro cierre en Italia, hay el riesgo de más de un millón y medio de pérdidas de trabajo. El sector pyme, que se termina siendo el más afectado, porque hay sectores, por ejemplo, lo que aquí se llama trabajos artesanales, que tiene que ver todo lo que son trabajos de peluquería, centros de estética y demás, lo que para nosotros serían los monotributistas también, que aquí se los llama partita IVA. Bueno, ellos son de los más afectados porque no reciben una ayuda del gobierno. No es lo mismo que los trabajadores, los empleados de las empresas, que están complicados porque, te decía, no pueden despedir en principio hasta el 31 de enero. La gente, la verdad, se queja mucho. De hecho, vos habrás visto el fin de semana hubo protestas en Nápoles, de quemas y demás protestas bastante violentas, justamente de gente y trabajadores autónomos que están en contra de un nuevo lockdown. Y el otro punto acá es el tema de la educación. Tenemos un porcentaje de desigualdad enorme con respecto a la gran brecha tecnológica. En la ciudad de Buenos Aires, a 200 días de la cuarentena, comenzaron un proceso de presencialidad muy lento y paulatino. Hoy volvieron en salitas de 5, los primeros grados. La semana pasada volvieron los quintos años. ¿Cómo se manejó la escuela en la situación de la pandemia? La anterior y ahora, en este, casi te diría, este nuevo formato que tiene Italia. La escuela, aquí recordemos, Sara, que cerró de manera abrupta en marzo. Y los chicos, en algunos casos, tuvieron educación a distancia virtual, pero en realidad, bueno, todos terminaron el año sin ir a clases. En septiembre volvieron las clases, que el gobierno lo anunció con mucha expectativa. Hubo muchísimas críticas a la ministra de Educación por un tema, sobre todo, edilicio, de estructura, porque había que reducir los grados o los cursos. Muchas escuelas empezaron sin tener la infraestructura. Y no solamente a nivel de infraestructura, sino también a nivel de docentes, de personal. Porque el gobierno tuvo que abrir un concurso a nivel nacional, justamente por la falta de docentes. Porque Italia tiene otros fenómenos que sus maestros, sus docentes, son grandes. Entonces, muchos no querían volver a trabajar justamente también por miedo. Finalmente, cuando empezaron las clases, empezaron tanto primaria, lo que también es la primera infancia, o sea, jardín y preescolar, empezaron presencial con horarios reducidos, con diferentes horarios para entrar y para salir, justamente para evitar este amontonamiento en los ingresos y también para reducir la carga en el transporte público. Mientras el colegio secundario, básicamente empezaron muy pocos, porque aquí las regiones también tienen bastante autonomía a la hora de tomar decisiones. Pero hay muchas críticas al gobierno y hay una gran discusión, sobre todo en las regiones. Hay regiones, por ejemplo, en el caso de la Lombardía, que ya decidieron que las clases se van a interrumpir y van a ser a distancia. ¿Cómo es el tema de distancia en Italia? Belén, Javi, bueno, vos sabés que yo soy de esa tema. Virginia. Con el tema de distancia, porque acá hay un gran tema con la brecha tecnológica, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Uno cree que Italia, porque está en Europa, la verdad que las desigualdades existen y mucho. Hay una gran diferencia, por supuesto, entre regiones. No es lo mismo hablar de la Lombardía, que está en el norte, que hablar del centro sur. Aquí pasa lo mismo, no hay una conectividad en todos lados. No es que cada chico tiene una computadora. O sea, todas esas realidades que nosotros conocemos, aquí también pasan. Y también estamos hablando de docentes que no están capacitados para, además, educar a distancia. Que no solamente tener la herramienta, sino que, además, saber utilizarla. Todas esas discusiones aquí también se dan. Y, además, otro factor que recordemos, Ari, que acá la gran mayoría va a la escuela pública en Italia todavía. En su gran mayoría. Con lo cual, digamos, es aún más complejo y mayor presión para el gobierno. La conectividad tiene un costo especial. De pronto, qué sé yo, el Estado ha salido a dar conectividad a los niños. Hay computadoras con conectividad, como sucedió acá en algún momento en el país. ¿Se paga? ¿Es costoso? Mirá, aquí en un primer momento, cuando empezó la emergencia, todas las grandes empresas de telecomunicaciones pusieron, digamos, al servicio de sus redes, ¿no? Entonces, hubo toda una movida muy grande, ya sea de empresas de telefonía, como empresas de internet, para poner a disposición. Pero la verdad es que la conectividad, como nosotros la conocemos, de tener conexión a internet, eso, digamos, sí está un poco más asegurado. Pero no así el tener la herramienta, tener, digamos, un dispositivo, tener una computadora. Pero te vuelvo a decir, sobre todo, también tiene que ver con la capacidad de los docentes, que en muchos casos son quienes se sentían muy solos por no saber, digamos, cómo llevar adelante esto. Bueno, primero verte, querida amiga. Agradecerte que salís desde Italia, tenía una reunión, cortó la reunión para darnos a nosotros ahí, justamente, todo lo que es la radiografía, lo que está sucediendo en Italia. Para despedirte, Virginia, y agradecerte, ¿cuál fue la cantidad de contagios en el día de ayer, en Italia? En el día de ayer hubo más de 21.270 contagiados, en 24 horas, y 128 muertos. Hay que ver qué pasa en el día de hoy, generalmente a las 5 de la tarde de Italia, es cuando actualizan las cifras. Virginia, querida Virginia Priano, desde Milán, nuestra querida amiga y colega, nos contó cuál es toda la radiografía desde Italia. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.